Esto es PromPerú en un minuto. Destino líder en la realización de reuniones, eventos y viajes de incentivo en Latinoamérica, PromPerú estuvo presente con 16 co-expositores en la Feria Internacional de Turismo de Reuniones y BTM América. En la vigésima octava edición del Festival de Cine de Lima, PromPerú expuso las estrategias para promover al país como destino de locaciones fílmicas y los servicios que ofrece a las producciones nacionales e internacionales. PromPerú formará parte de Lima Tech Week, uno de los eventos tecnológicos más importantes del año. El lanzamiento se realizó en el auditorio de la institución. Esto fue PromPerú en un minuto.